hola buenas bienvenidos a otro número más de million gameplays y en esta ocasión vamos a jugar a apex legends porque 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 es un juego nuevo es un juego que está fresco y es un juego que me encanta y vamos a ver a quién seleccionamos bueno van a hacer a nuestra que cambia yo voy a seleccionar a lifeline porque es un jugador que me encanta entonces vamos a seleccionarlo ahí está y a ver qué coge mi compañero o en principio estamos dos chicas puede que haya una tercera chica una tercera chica y un robot bueno no es ni chica ni chico pero es feliz míralo qué felices y nada bueno yo soy ahora mismo el que más nivel tiene de mi equipo vale esto es un consuelo es un consuelo saber que yo soy aquí el que más kills y el que más nivel tiene así que bueno todo depende de mí entiendo qué miedo me da y yo soy el líder del salto encima encima soy el líder del salto pues mira para estos que son nuevos para estos nubes van a flipar ahí vamos a ir vamos a ir al principio donde está todo el mundo para que se vayan acostumbrando es decir aquí como se entrena yendo a los sitios si uno ya se ha despegado ya se ha ido yendo a los sitios más chungos y los sitios más chungos cuáles son bueno pues aquí no sé me pido esos picados así que bueno imagino que será al principio del todo así que nada preparados que nos hubiese parecido un enemigo preparados que va a ser emocionantísimo así van aprendiendo mira mira aquí tenemos un robot de estos que dan cosas y me voy a cambiar a ver si esta escopeta está muy bien es la eva cuál es mejor yo creo que es mejor esta esta es mejor que la eva la bueno se llama pick picker paper o algo así bueno la peor paper considero que es mejor o sea yo he probado las dos y me gusta mucho más esta matas con menos disparo voy a marcar que hay una escopeta y que se va pero bueno ahora ya está marcada y tenemos aquí otra eva bueno tenemos aquí otra eva que no la voy a coger al escudo si el escudo sí un poquito de munición no me lo coge bueno pues nada no sé por qué no me ha cogido imagino que será porque no tengo armas suficientes o que tengo la mochila llena no ha caído nadie aquí yo que quería darle emoción a la cosa y no ha caído nadie aquí a ver que por aquí vale podemos abrir esto a ver un casco el casco me viene genial y no la g7 pasa 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 de la g7 de momento yo tengo marco para que mis compañeros la cojan de bueno tengo controlada que escopetas son las mejores y tengo algún fusil visto que también me gusta mucho pero aún no me ha aprendido los nombres de todas las armas y bueno me gustaría igual hago alguna especie de especial de armas de pues diciendo las que hay las que no hay cuáles son mejores cuáles son peores estaría bien o sea estaría bien hacer una especie de vídeo tutorial o sea sería como hacer un contenido extra extra y diferente dentro del canal bueno ya hay gente ya hay gente venga vamos a marcar vamos a marcar vamos a marcar vale hay un tiro arriba cuidado 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 quien me dispara quien me dispara quien me dispara vamos a ir por arriba vamos escopetazo escopetazo que te has llevado vamos vamos cuando no me imaginaba que iba a matar tan rápido vale si lo queréis lootear vosotros lo looteáis y si me ha caído otro bueno vienen vienen este es de otro equipo porque este era el mismo personaje que o sea hay otro equipo hay dos equipos aquí metidos vale vale me curan gracias amigo gracias si es que soy muy osado yo bueno vamos a curarnos un poco mientras esperamos aquí mi compañero creo que ha matado a alguien vamos a lootear esto a ver que tiene a ver que tiene pues vamos a seleccionar esto seleccionamos esto vale hay alguien hay alguien en el otro lado no sé si lo puedo disparar no no le puedo disparar bueno pues mientras me curo y ya estoy curado vale pues nada vamos a ver a ver si podemos igual cae por aquí o sea igual ha subido el tío ha subido o sea podemos esperarlo aquí a ver a ver los pasos oímos los pasos vale hasta el fondo está el fondo lo he marcado lo he visto lo he visto vamos a cambiar vamos a cargar que no te estaba cargada vamos 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 ahora sí me ha parecido que lo había matado y no escudo corporal genial y escudo bien 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 subimos los escudos y cogemos la munición y yo bueno me ha encantado este arma me ha encantado a ver a ver me la apunto me la apunto para luego recomendarla eh cuando hagamos un especial de las mejores armas estaría bien las mejores armas y los mejores personajes estaría muy bien aunque de momento no hay muchos para para seleccionar pero bueno estaría guay hacer una especie de tutorial me cargo de energía que me ha dejado este un poquito tocado ahí está y vamos con nuestros compis vamos con nuestros compis hola compis que tal estáis hola que tal que tal buenas escopeta para mí escopeta dármelo a mí y esto no sé si lo puedo coger no no puedo coger lo paso uy espera que he dejado creo que he dejado ah no 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 he dejado nada bueno pues nada venga vamos a seguir a nuestros compis llevamos dos bajas hemos salido de aquí dos bajas hemos eliminado a dos equipos o sea han eliminado entre ellos o algo ha pasado y vamos a ir a a esta zona a ver si se vienen para aquí oh oh vale se le transporta mira esto es súper chulo ahora aparecerá en otro lado mirad 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 y ahora yo ala como si cogiese el tranvía o el metro igualito vale hay aquí lo voy a coger yo porque soy el primero que llega y no hay nada bueno esto igual y esto para vosotros vale en el punto lo que es la mirilla me gusta la que llevo y vamos a seguir a nuestros compis vamos a seguir a nuestros compis aunque chicos no os lancéis mucho que aquí el que lleva más kills soy yo eh el que lleva más nivel bueno vamos a bajar por aquí a ver a ver a ver uy ya está ya pasó vale marcan que quieren ir allá aquí la eva no me gusta o sea prefiero la escopeta que tengo más habéis visto cómo ha reventado la escopeta que con lo que le he disparado o sea me parece increíble esa escopeta y hay una escopeta mucho mejor que me gusta mucho más que con dos disparos matas a todo a cualquiera que es la la de energía esa es la leche pero bueno es más complicado de encontrar eso sí vamos a subir arriba a ver a ver a ver subimos para arriba ahí está y un poquito más para arriba bueno espera vamos a ir por aquí que creo que esto está sin lutear pues ah no que ya tengo ya tengo es verdad que lo que he cogido antes lo marco para mis compis para que sepan que tienen ahí un escudo azul y todo esto no puedo cogerlo pues nada vale me cae tengo la esto puedo bajar por aquí a ver no no puedo no puedo pues nada si es que tengo tengo la mochila me parece que tengo una mochila muy pequeña porque no tengo mochila igual necesitaría una mochila un poquito más grande vamos a bajar por aquí no subir no bajar bajar ahora si es que bueno no me hago daño de la caída genial menos mal porque si no ya estaríamos muertos todos estaríamos muertos y habrá que ir hacia el círculo digo yo el mi compi ya está llegando y se quiere subir al globo creo que se quiere subir al globo vamos a subir al globo y vamos a ver a dónde habrá que marcar algún sitio a dónde ir vamos chicos dónde marcamos dónde marcamos aquí marcamos ahí vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá y mierda no sé dónde estoy callando dónde marcado yo a vale es un túnel es un túnel vale genial pues mira aquí aprovechando que nos dan cobertura a las rocas podría dejar la o sea tengo el súper especial que es como que bajan en varios digamos varios ítems morados o sea muy buenos entonces voy a intentar buscar un sitio donde las piedras nos hagan la cobertura es decir que no nos vayáis muy lejos nos vayáis chicos 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 venir aquí venir aquí venir aquí aquí tenemos cobertura tenemos cobertura yo vigilo yo vigilo atrás no va a venir nadie atrás y se van y se van chicos que esto era para vosotros para para mí todo para mí todo a ver qué sale a ver qué sale vale esto lo cambiamos esto no puedo coger y un escudo mira que tienes ahí cosas anda vea coger vea coger chico bueno chico no robo y nada pues ya estamos aquí gente 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 marcamos que marcamos cuidado cuidado vamos uno venga al lado al lado vale tumbado le recargamos recargamos tranquilamente recargamos tranquilamente vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vale vale uno vale bueno 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 yo creo que le quito la baja aquí hay otro a no que es compañero es este que hay que matar vale mierda mierda nos disparan desde la otra montaña vale lo marcamos estamos y entramos entramos cuidado 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 entra 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 compañero yo me encargo de este yo me encargo de este yo me encargo de este vamos 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 hola qué tal hola muy buenas bueno y aún queda gente aún queda gente vale lo hemos matado aquí ha tardado un poco vamos a curar a nuestro compañero compañero dónde estás dónde estás compañero compañero aquí está hola qué tal vamos a curarlo madre qué tensión bueno cuatro kills cuatro que es que llevo vale vamos a echar esto aquí nos curamos tranquilamente y ahora saldremos cuidado uno uno cuidado maldita sea otro cuidado 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 bueno ha matado ha matado a mi compi ha matado a mi compi pero es que vale 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 muerto 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 lo ha matado a mi compañero vamos a curar a nuestro compañero robot robot espera que te meto adrenalina soy un robot no necesito adrenalina bueno pues arriba vale y nos seguimos curando con la misma con la misma onda de antes la misma sonda o como se llama vale 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 se cura se cura se cura vale genial madre mía madre mía madre mía la que ha sido esta la que ha sido llevo cinco kills cinco kills está siendo una partida súper súper intensa o sea esto esto aquí está viniendo todo el mundo yo creo que el cacharro la cápsula está con los ítems ha avisado a los otros jugadores y por eso están viniendo bueno a ver qué quiere mi compañero qué quieres no te puedo curar no sé qué quieres bueno pues vamos a ver que hay algo morado aquí chicos a ver a ver qué hay morado que hay morado me voy a cambiar esto bueno por esto y ya está lo he morado lo he morado a mí haya que cogerlo a no ya ya ha desaparecido francotirador y esto no me gusta nada pues pila no y es que nada tengo que cambiarlo por algo podría cambiarlo por esto igual y aquí hay otro aquí hay otro que está quedado morado a ver qué hay morado bueno la escopeta eso me los proyectiles pesados no puedo cogerlos la mochila mochila cojonudo una mochila morada es lo que yo necesitaba una mochila una mochila el chaval de la ya puedo bailar como el chaval de la mochila bueno mis compañeros que se van a ver a ver a ver a ver que esperarme por favor esperarme no corráis no corráis que quien os va a curar luego quien os va a curar si os vais bueno pero es que hay otro cuidado 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 vamos 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 a por este de estos vamos 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 vale lo he derribado lo he derribado si lo he derribado hay otro hay otro hay otro vale que está en el otro lado cuidado cuidado ese está muerto vale vamos a dónde está dónde está vale no hace falta curarse tengo un compañero que está chungo que no sé dónde está y lo han tirado aquí está aquí está vamos vamos a por él vamos a por él hay que ver hay que ver el médico hay que ver el médico médico contra médico vale ha muerto ha muerto ha muerto sí ha muerto ha muerto vale genial pues nada 7 kills madre mía madre mía vamos a aquí a racanear todo y por favor hay que curarse hay que curarse chicos chicos a ver quién es el que está mal este es el que está mal venga toma 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 uy espera un momentito que voy a ver qué hay por aquí yo también me quiero curar que yo estoy mal también y bueno pues nada 7 kills madre mía qué partida qué partida o sea está siendo súper intensa esto está viniendo todo el mundo aquí me voy a enchufar esto ahí está y nos enchufamos otro ahí y yo creo que otro más venga dale la caza ya estoy dopado y nada yo creo que ya estoy no vamos a ver qué tenía este por aquí este no sé si lo he mirado ya a ver si puedo coger mi escopeta puedo coger vale casco muy bien muy bien todo esto vale genial y y bueno pues nada ya está ya está jajaja venga vamos 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 chicos venga hay que bajar hay que bajar ya hay que ir al círculo que nos estamos quedando ya atrás el círculo se está cerrando creo o no no espera no creo que no hasta que no sale el corredor no no se cierra está indicando que es el tercer anillo y quedan dos minutos para que se cierre bueno pues vamos bien de tiempo bajamos por aquí hacia el plan guarro es decir que ya verás tú luego para para limpiar la ropa ya verás tú yo por ahí con el barro bueno pues siete kills madre mía siete kills siete kills uy qué susto me ha dado qué susto me ha dado apas digo qué es esto vale vale ahí están bajando están bajando mira también puedo bajar yo pero vamos a ir a un sitio un poquito más de refuerzo uy qué susto me ha dado oye el robot este me está dando unos sustos de la muerte eh ya vale vale no voy a sacar no sé si sacar el la protección digamos de los ítems porque es que estamos a final de partida y la cosa está yendo muy bien entonces no tengo muy claro de si sacar o no sacar por no desvelar nuestra posición voy a ir al otro lado y voy a bueno espera 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 y si nos metemos y y pasamos de la gente vamos nos metemos espera cuidado cuidado allí hay uno allí hay uno vamos a intentar disparar a ver la cabeza 18 solo 18 solo si es que no puede ser no puede ser encima desviolo mi posición es que es que hay que ser hay que ser no sé si venga va me lanzo lanzo venga hay que ser valiente hay que ser valiente todo sea por la audiencia por la audiencia me he caído me he caído por la audiencia bueno pues de aquí no puedo salir eh vale vienen mis compañeros vienen mis compañeros a ver a ver si lo veo no lo veo ahora eh no lo veo encima tienen posición de altura ventaja o sea por lo cual esto puede ser muy peligroso vamos vamos uno uno vale tumbado uno tumbado ahí tenemos a otro tenemos a otro arriba vamos 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 aquí tenemos que tener a uno aquí tenemos que tener a uno aquí tenemos que tener a uno aquí 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 no aquí no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? a ver a ver a ver vale otro kill al tío que hemos tirado ha muerto vale pues está el equipo muerto está oh mierda 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 cuidado 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 disparan 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 venga nos curamos nos curamos nos curamos vengo aquí a curarte yo ya le curaba al robot no sé cuántas veces hay que decir que que me debe, me debe una caña o sea, y unas, vamos y una cena, o sea, al menos una cena voy a dejar esto aquí en plan despiste para que piensen que vamos a ir ahí y no vamos a ir ahí me voy a ir para otro lado, venga, vamos allá vamos, ¿qué hacen ahí? hay que ir, vamos, vamos al túnel bueno, pues nada, pues entonces sí que voy a aprovecharlo venga, lo abrimos cuidado, cuidado, vale, vale escudo, escudo morado, genial genial, el escudo morado o la armadura morada ahí a la vieja usanza y marcamos que haya un tío ahí, cerramos y yo me quedaría aquí, es decir, ¿cuántos? quedan tres pelotones, quedan tres pelotones y se matan entre ellos y cuando acaban nos disparamos, vamos nosotros a ver dónde, creo que hay gente ahí me ha aparecido, a ver, me ha aparecido sí, justo, justo, vamos, vamos, vamos vamos a ver, a ver, a ver a ver cuidado, 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 cuidado vamos allá, cuidado maldita sea, se escapa, se escapa vamos a marcarlo vamos a marcarlo a ver, mis compañeros ¿dónde están? a ver, a ver, a ver ¿qué hacen allá? ¿qué hacen allá? se han ido sin mí que están los malos... ¿qué hacen? no ¿a dónde van? maldita sea, maldita sea ya, ya la hemos liado ya la hemos liado vamos, vamos, vamos a por él vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo hay que ayudarlo me van a matar me van a matar mira, es que estás ¿cuándo pasas? vamos, vamos a este vamos a este, vamos no, se me ha protegido muy bien nos escondemos, nos escondemos vamos a dar la vuelta damos la vuelta damos la vuelta damos la vuelta damos la vuelta está arriba, está arriba está arriba no puedo salir no puedo salir me enchufo esto vale, no me enchufo esto a ver, me voy a ir con mi otro compañero a ver, a ver, a ver a este mira, aquí no me puedo meter aquí me puedo meter aquí vale, vale, vale vale, genial llego aquí muy bien, muy bien buena, buena zona esta eh, ¿dónde estaba? vale, cuidado vamos a ver aquí vamos, vamos vamos no, no, que estaba sin cargar no no, 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 no me están linchando me están linchando no, no, no no, no, no por favor bueno, y encima si dentro están los malos si dentro están los malos ¿yo qué hago entrando dentro? bueno, pues nada vamos a ver si mis compis me consiguen revivir ¿dónde están mis compis? ¿dónde están mis compis? porque hay un momento que los he perdido ¿qué? ah, que están ahí ah joder pues es que no los veía mira, ahí estoy yo triste y aburrido y ahí está el robot también bueno, se queda solo se queda solo se cierra el anillo pero se cierra por donde nosotros por lo cual aún nos podría sí, pero no tienen ningún sitio donde pueda ir a a revivirnos es decir, que no a mí no me puede revivir ya no nos puede revivir o sea, el anillo ya se cierra en una zona muy chunga dependemos de Wraps Wraps se llama bueno, dependemos de ninjas ninjas hyper wow, wow, wow con ese nombre tiene que ganar con ese nombre tiene que ganar mira, mira, la energía que radia la energía que radia yo ya me doy por muerto uy, se cierra el anillo fuera ese anillo ya es lo más pequeño que hay vamos a ver a ver qué hace mi compañero o sea, depende de esto de que ganemos o no ganemos yo no desvelaría la posición yo me esperaría a que muriesen bueno, desvela la posición, amigo yo esperaría, pero bueno yo sé que las ganas las ganas de matar esas no se calman nunca vale, ha entrado, ha entrado, ha entrado a ver, a ver, a ver ahí cargando, cargando bien bueno, ese arma tengo que mirar a ver cómo se llama mola un montón eso de que cargue a ver cuánto quita eso sí, pero está buscando no aparece ha habido la puerta pero no a ver, a ver, a ver a ver qué emoción qué intriga, por Dios qué intriga míralo, se está muriendo bueno, si es que no va a poder recuperarlo no estamos matemáticamente muertos y ya dependemos de nuestro compañero que puede ponerse en plan campero intentar ir a la zona de manera así gilosa y esperar a que se maten entre ellos vale chiquillo bueno, pues nada lo ha zumbado pero te van a venir los compañeros ahora te van a venir los compañeros cuidado, cuidado, cuidado vale bien, bien, bien esa ha sido buena esa ha sido buena esa ha sido buena se vuelve a la casa se vuelve a la casa bueno, se va a cerrar el anillo se va a cerrar el anillo vale, se cura se cura ahí está a ver, a ver, a ver a ver yo esperaría un poco esperaría estamos en el ah, lo tiene muy difícil o sea en todo hay que decirlo lo tiene muy difícil lo tiene muy difícil buena, buena 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 vale ha matado al último que quedaba del otro vale, solo queda un pelotón solo queda un pelotón pero el otro pelotón creo que son tres o sea que que lo va a tener muy difícil vale se intenta teletransportar hacia la zona vale lo tiene muy difícil uy cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado atención atención que se la está jugando vale, está subiendo altura eso es lo que tiene que hacer ganar altura vale, lo tiene ahí atención, cuidado cuidado no pues nada segundos segundos final de la partida ha sido una partida muy intensa muy interesante y yo creo que me he hecho 8 kills que está muy bien y a ver si salen mis kills yo quiero ver mis kills ahí está 8 kills bueno, el tío que más ha matado del pelotón espero que os haya gustado si es así pulsad al like suscribiros poned un comentario o darle a las notificaciones o sea, no solamente os suscribáis darle a las notificaciones y nos vemos en futuros números hasta ahora o sea, no solamente os suscribáis Gracias.